Vamos al encuentro de Magdalena Correa a ver por dónde se encuentra en estos momentos. Maggie, contanos por favor. Estamos en el Salón de los Pasos Perdidos aquí en el Palacio Legislativo junto al presidente de la Asociación de la Prensa del Uruguay y verán que ya está todo casi armado para lo que será a partir de las 18 y 30 esta firma, este pacto que se va a firmar ético, moral por parte de los partidos políticos contra la campaña o las campañas de desinformación, lo que ahora se conoce como la fake news, por ejemplo. Bueno, vamos a brindar un poco más de detalles porque en la teoría parece brillante, pero cómo se va a aplicar después, cómo se puede trabajar, qué se puede hacer contra las noticias falsas en una campaña que ya, por lo menos en estos primeros meses, es un poco extraña, sobre todo para nosotros los periodistas que nos chocamos de repente con noticias que hay que chequear y rechequear y averiguar si son reales o no. Fabián Cardoso, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, buen día a todos. Bueno, es un día muy importante para APU y para la democracia del Uruguay el hecho de este pacto ético al cual llegamos a esta firma luego de varios meses de trabajo porque se trata de un documento consensuado, no es algo que APU le haya impuesto a los partidos políticos, sino que se trata de un documento que se pudo construir con cada uno de los partidos políticos con representación parlamentaria que durante este tiempo, este último par de meses, trabajamos en conjunto con un delegado de cada partido para analizar el tema de las campañas de desinformación y elaborar un documento consensuado que finalmente esta noche, cerca de las 19 horas, las autoridades partidarias van a firmar aquí en el Palacio Legislativo. La intención es disminuir la presencia de campañas negativas, de informaciones falsas, de fake news como se les conoce, pero nosotros preferimos llamarles campañas de desinformación en general, sabiendo que va a ser una campaña electoral muy compleja, que el fenómeno está instalado en el mundo y en la región y que Uruguay no tiene por qué estar exento de esto. Creo que, y creemos todos que Uruguay tiene la posibilidad de dar una señal al mundo, ya que esto es un acto de vanguardia internacional que nos permita posicionarnos de otra manera. Lo decía al inicio cuando realizaba la primera pregunta, en la teoría es maravilloso y seguramente los políticos se comprometan a no brindar noticias falsas o esta campaña de desinformación, pero también se conoce que son los propios militantes que muchas veces, los que no están en primera línea son los que generan estas campañas de desinformación. ¿Qué se les va a pedir a los precandidatos, a los propios políticos que integran estos partidos con representación parlamentaria? Primero que nada, esto es un gesto ético, es un pacto ético, porque acá no estamos hablando de sanciones ni de castigar a nadie que realice algún tipo de estas acciones. Le estamos pidiendo una señal ética al sistema político para que envíe el mensaje a sus militantes sobre la importancia de tener una campaña limpia y la importancia de no utilizar herramientas como la de la desinformación para, por ejemplo, enfrentarse al rival. Eso es lo primero. Ya hay partidos que han trabajado en su interna esto y sin duda el hecho de que todos adhieren al pacto ético los obliga a trabajar internamente sobre cómo procesar, por ejemplo, sus redes sociales y cómo también comunicar hacia afuera a través de los medios de comunicación. El gesto es el sistema político, los periodistas nos planteamos otra cosa. Esto no es un pacto entre periodistas y políticos, los periodistas nos pactamos, damos información, trabajamos con la información que se genera. Lo que sí queremos y pretendemos hacer es capacitarnos para saber enfrentarse a una campaña de desinformación. Para eso estamos fomentando la realización de talleres, seminarios, cursos que tienen que ver con conocer el fenómeno de la fake news y a la hora de enfrentarse a una campaña que esté, por ejemplo, circulando en redes, no convertirla en noticia, no amplificarla y no convertirla en noticia. Ese es el planteo que hacemos nosotros, la Asociación de la Prensa y los periodistas como gesto ante el gesto democrático que ha hecho el sistema político con este pacto. Tal vez el televidente en su casa que no está metido de lleno en este tema no comprenda del todo, pero ha ocurrido ya en estos últimos meses que políticos se hacen eco de noticias que circulan a través de redes, de repente con imágenes y textos que no coinciden, que son falsos, extractos de libros, fragmentos de libros como pasó con el de la calle Pou que, bueno, se había falsificado una parte de su libro. ¿Qué le podemos explicar un poco más en profundidad a la agenda? Eso es un ejemplo de cómo no estamos lejos del fenómeno de la fake news. A ver, en el mundo el Brexit ha sido un ejemplo, cómo la desinformación llevó a que la ciudadanía pueda tomar una decisión de la cual después no estaba convencida y de hecho se generó todo un tema. Sí, con un montón de problemas. Lo que pasó en los Estados Unidos con el fenómeno Trump, que claramente aparecieron campañas de desinformación de un rival a otro, de una campaña absolutamente sucia. En Brasil, el propio Jair Bolsonaro reconoció que ganó las elecciones utilizando las redes sociales con fuertes denuncias de haber hecho campañas sucias de desinformación contra su rival. Pasó en la Argentina, Uruguay no está exento, lo que pasó con el libro vinculado a la calle Pou es un ejemplo, pero ha pasado también con candidatos del Frente Amplio, donde han aparecido versiones falsas de hechos que nunca sucedieron. O sea, por ejemplo, que Vicandia estaba por Francia, por otros lugares, y nunca habéis estado... Exactamente, recuerdo casos que vincularon al precandidato Martínez y al precandidato Andrade. En realidad, nadie está exento del sistema político de que esto suceda. Lo que sí, Uruguay tiene, y nos han dicho en todo este tiempo representantes de organizaciones, quiero destacar el apoyo que tenemos de Enrique Iglesias, que va a ser el padrino de esta iniciativa, que va a estar esta noche. Y lo primero que nos dijo, esto no sucede en otro lugar del mundo, porque el sistema político uruguayo está muy maduro y permite que puedan estar, como van a estar hoy, en la misma mesa, precandidatos, presidentes de los partidos, expresidentes de la República, todos con una misma idea, que es tener una campaña lo más limpia posible. Por eso creo que Uruguay hoy va a dar una buena noticia al mundo. Fabián Cardoso, presidente de APU, ojalá en unos meses, después de la campaña, podamos pasar en limpio y sea todo para bien lo que haya ocurrido con esta firma de este pacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con ustedes.